Desde que te vi aquel día en la escuela Serías el causante de todas mis secuelas Si me acerco mucho mi pulso acelera O viéndote bajando desde las escaleras Tú y yo como Pac-Man en este laberinto Mientras doy un paso tú ya vas en el quinto Quedémonos juntos después de las cinco Pa' ver si tus papás ven que no estás solito Nos vamos a quedar pa' toda una vida O como el Mario Kart de carrera y de salida Nos vamos a quedar para toda una vida O como el Mario Kart de carrera y de salida Vamos a jugar videogames en tu cuarto Vamos a hacer el amor en un dos tres por cuatro Vamos a jugar videogames en tu cuarto Vamos a hacer el amor en un dos tres por cuatro Tu cara bonita, sonrisa misteriosa Toda una Sailor con sus botas rosas ¿Quién es ese Pokémon? Su pequeña mascota Tengo listo el corazón, no quiero la derrota Te llevo, te dejo, me besas, te beso Jugamos en las maquinitas de apeso Te saco para un helado, refresco, te pongo en la tarta, no manches con queso Si tú estás feliz, yo tengo con eso Si tú estás feliz, yo tengo con eso Nos vamos a quedar para toda una vida O como el Mario Kart de carrera y de salida Nos vamos a quedar para toda una vida O como el Mario Kart de carrera y de salida Vamos a jugar videogames en tu cuarto Vamos a hacer el amor en un dos tres por cuatro Vamos a jugar videogames en tu cuarto Vamos a hacer el amor en un dos tres por cuatro Vamos a jugar videogames en tu cuarto Vamos a hacer el amor en un dos tres por cuatro Vamos a jugar videogames en tu cuarto Vamos a hacer el amor en un dos tres por cuatro Si le das game over, yo te la regreso Porque tengo el poder de salir ileso Porque tengo el poder de salir ileso Si le das game over, yo te la regreso Vamos a jugar videogames en tu cuarto Vamos a hacer el amor en un 2 3 x 4 En tu cuarto vamos a jugar Y si estás p filtratada ¡Gracias!